Estoy agotada. No puedo más. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No sé cuál es mi futuro. Solo tengo ganas de llorar todo el rato. ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esto? Me va la cabeza a mil. Tengo mucho miedo. No puedo hablar. Tengo una piedra en el pecho. Llevo dos años sin dormir. No puedo más. No puedo más. Me consume la tristeza. Ya no tengo esperanza. En Libertad Emocional sabemos que las manos abiertas nunca llegan vacías. El sendero se hace más liviano cuando podemos compartir conocimientos y aprendizaje en el camino. Porque dentro de nosotros siempre hay una luz encendida. Dentro de cada uno de nosotros existe un lugar sereno que alberga todas las respuestas, todos los recursos para construir una mejor vida. La Asociación Libertad Emocional se ha convertido en un punto de encuentro y divulgación de las técnicas de transformación y crecimiento personal más vanguardistas. Recursos que beben de la neurociencia, la biodescodificación o la programación neurolingüística, entre otros. Un método flexible y en constante crecimiento que se adapta a las personas, a su manera de sentir, a su lenguaje y recursos naturales. Abrimos nuestras manos para compartir las técnicas más innovadoras, rápidas y eficaces para desencadenar el cambio. Tú solo tienes que elegir a quién te acompaña en la aventura. Búscanos en libertademocional.es Transformar tu vida está en tus manos. Bien llegado a este vídeo de presentación de una nueva compañera en la asociación, que es Nati. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, esto es una aventura impresionante. Aquí hemos llegado a la entrevista. Esto es un éxito. Y que sí. Nada, no os preocupéis que todo esto ya de ser terapeucas, además, te lleva a internet, a ponerte delante de las cámaras, a hablar. Esto ya es superar todos los límites. Está claro. Como con todos nuestros compañeros, los introducimos en la asociación y en las redes que tenemos a través de un vídeo. Bueno, en el que hacemos una pequeña entrevista. Y que las preguntas, pues, se olienzan las mismas, aunque las respuestas sí que son interesantes, porque cada uno tiene un enfoque y unas vivencias diferentes. Que eso es lo que hace que se enriquezca la asociación y que también, pues, los que quieran nuestra ayuda, pues, dispongan de un montón de herramientas y de formas de trabajar diferentes con las que pueden encajar. Muy bien, Nati. Pues, después de la introducción, una pregunta. ¿Cómo nos conociste? ¿Cómo llegaste a esta libertad emocional? Porque tú hiciste el curso extendido para ser terapeutas. Y después de entregar todos los requisitos que ponía, pues, aquí estás. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo llegaste a nosotros? Bueno, es una historia que tú también conoces un poquito. Mira, es... Yo conocí hace muchos años a un terapeuta, uno de los antiguos terapeutas de libertad emocional, y en aquellos años, bueno, pues, fuimos pareja. Y él me enseñó muchas cosas. Yo, yo empecé a ver libertad emocional en su manera de actuar, y muchas cosas que él me contaba. Y en aquel momento yo no, no supe, yo creo, sacar el partido a aquello. Pero sí, me di cuenta que había algo que me llamaba muchísimo la atención. Digo, este es un camino que yo quiero, quiero investigar, quiero, quiero ver qué es, porque realmente me motivaba. Entonces, en aquel momento, yo empecé a hacer el primer curso, el primer curso de formación. Luego paré, porque veía que eran muchas cosas. Estaba con mi trabajo, con mi odaza. Pero viéndolo ahora, yo creo que es que no estaba todavía preparada, lo suficientemente abierta para esta experiencia. Y pasaron unos años, y cuando llegó el confinamiento, yo dije, bueno, ahora es el momento de volver a retomar la formación de libertad emocional, porque yo sé que esto es un camino que a mí me llama muchísimo. Entonces ahí reenganché, y bueno, pues hasta ahora, que aquí estamos. Pasito a pasito. Muy bien, pues cuéntanos, ¿qué te ha aportado libertad emocional con respecto a lo que tú conocías? Tú eres facilitadora de biodanza, ¿no? Y conocerás muchas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que te aporta libertad emocional combinado con todos? Bueno, yo conozco biodanza, que para mí es un sistema que para mí es fascinante. Trabaja con la música, con el movimiento, con la situación grupal. También trabaja con las emociones, con el silencio. Hay toda una técnica de movimiento que a mí me fascina, porque me gusta mucho el tema del movimiento y de la danza. Realmente, o sea, biodanza para mí fue como la primera gran terapia que me abre una gran puerta, en la que yo me siento como muy cómoda, me siento como muy identificada. Tiene todos los ingredientes que a mí me fascinan. ¿Qué ocurre? Que cuando llega libertad emocional, es otro mundo extraordinario. Es como, digo, es que libertad emocional abarca todo. Es todo un universo, ¿no? En el que yo aprendo a mirarme mucho más, mucho más profundamente. Es como que es una técnica o un conjunto de técnicas que me lleva realmente a observarme y a ser más valiente incluso, porque hay que ir ahí en el primer momento, da un poquito de cosa y luego te das cuenta que es muy simple y es extraordinario, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que pasas ese primer momento, después llegas a ver y a sentir lo que realmente es lo mejor eres. Entonces, bueno, libertad emocional me aporta, yo creo que un mundo es todavía mucho más amplio, una filosofía de vida. Y es algo que está ahí, instalado. Es un paradigma, un ver que yo puedo, que estoy creando mi realidad. Eso yo para mí era impensable ya, no sé, años, ¿no? Que yo era más como que, bueno, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Un poco una víctima, ¿no? Y aquí digo, no, no, es que yo estoy creando todo esto con mi mundo interior. Entonces, me da un nuevo paradigma, una nueva filosofía de mi vida. Y con lo cual, muchas respuestas que yo antes no, no sabía. Bueno, ¿te dedicas a las terapias o tu labor fundamental es otra? Bueno, por las mañanas yo me dedico a trabajar con niños en un colegio, con adolescentes. Y por las tardes estoy con las terapias, con mi propia investigación, con mis vídeos, con mi trabajo personal. O sea, que yo digo que estoy como que tengo diferentes momentos, ¿no? A lo largo del día. Pero en el colegio se me cuela. Se me cuela porque es lo que te contaba. Es una filosofía de vida, con lo cual en la forma de explicar, en la forma de hacer, digo, bueno, aquella se me está colando todo el rato. Entonces, claro, no haces terapia porque no estás haciendo terapia, pero sí, yo creo que estoy ahí, pues eso, aportando otra forma, pero sin darme cuenta. No me doy cuenta. No soy así muy consciente. Entonces, yo me dedico al colegio porque es lo que me sostiene, vamos a decir, es mi trabajo a nivel económico. Pero bueno, la terapia está muy, muy presente. Y además que ahora, pues cada vez estoy viendo a ver cómo hago para dejar y soltar un poquito el colegio para dedicarme más a la terapia, a mi propio trabajo personal y al acompañamiento. Acompañamiento, claro, acompañar, acompañarnos, todo esto. Comentabas al principio que llegaste como en dos horas, ¿no?, a libertad emocional. ¿Cuál es el cambio que te has visto en ti para llegar a sentarte aquí delante de la cámara y prestarte ya a la entrevista que te introduce en la asociación? ¿Cómo has realizado todo ese cambio? Bueno, para mí es impensable porque yo tengo gran timidez y es algo increíble que yo, que tengo un tema o tenía un gran tema de expresión, que ahora esté aquí expresando, ¿no? Casi como desnudándome, mostrándome. Entonces ha habido muchos cambios, ¿no? Yo hace años, fíjate, yo tenía que hacer una reunión con padres. Yo no era capaz. Yo digo, ¿hacer una reunión de padres yo ahí? Bueno, pues eso ya está, vamos, que yo, dame reuniones de padres, me encanta, ¿sabes? Entonces sí que yo noto muchos cambios, ¿no? Y a nivel también de mi cotidiano, o sea, yo antes, yo qué sé, pues como que sufría mucho por cosas, ¿no? No sé ahora decirte exactamente, pero esos estados que antes eran largos de sufrir, de pasarlo mal, pues eso ahora ya no es así. Puedo tener mis momentos, claro, pero los observo y se van cambiando, ¿no? Entonces sí que hay muchos cambios. Lo que pasa es que a veces uno no es muy consciente, ¿no? Como dices tú, hay casi que apuntarlo, ¿no? Pero vamos, a nivel de expresión, sin duda. Sin duda, ha habido muchos cambios. ¿Y qué es lo más complicado para ti de ser terapeuta? ¿O qué ha sido lo más complicado de superar para llegar a ser terapeuta? Bueno, yo creo que fue un camino natural. O sea, yo desde chiquita, ¿no? Soy muy curiosa, me gusta aprender. A mí me gusta aprender. Entonces, es un camino que se va haciendo. Me gusta mucho buscar, reflexionar. Y entonces sí que digo, ah, pues es que entro aquí. Claro, porque buscando, buscando y reflexionando y haciéndose preguntas, llegas aquí. Y llegando aquí, te tienes que poner enfrente de otra persona. Porque esa persona, esto es mi espejo. Es la persona que venga a mostrar mis heridas. Esto que yo tengo que trabajar. Entonces, yo creo que es como un camino inevitable. Y digo, no, sí, claro, tiene que llegar eso. Yo no puedo estar aislada. No podemos estar aislados en la cima de una montaña. Ahí somos todos muy buenos. Pero es con el otro que nos vamos a ver. En Biodasa, por ejemplo, se dice que el movimiento completo es el movimiento con el otro. Entonces, claro, hay un momento en que tengo que moverme con el otro. Digo, qué bueno llega este momento. Hay muchas preguntas que uno se hace y dice, pero ¿cómo yo voy a...? Pero sí, claro, es que tiene que ser. Porque ahí nos acompañamos los dos y liberamos los dos. Es como que estamos ahí, estamos en el mismo barco. Es como que va uno evolucionando también la forma de verlo. Yo desde esta perspectiva digo, pues es que tiene que ser así. Es la forma de sanarse, de sanar, verse. Y digo, mira, es que somos muy parecidos las dos personas. Estamos ahí, estamos muy conectadas, tenemos problemas similares, sensaciones. Nos estamos entrando. O sea que lo más complicado ha sido conectarse el uno al otro. Sí, yo creo que lleva esa comprensión de que el otro me está ayudando a mí. Yo le estoy ayudando, nos estamos ayudando. Entonces, ocurra lo que ocurra, está bien. Es lo que tiene que ocurrir. Será un pasito más pequeño, un pasito más grande. Pero el universo nos pone ahí y es muy sabio por algo. Para que hagamos algo. Aunque en ese momento no lo comprendamos. Y por otro lado, ¿qué es lo que más te gusta de las terapias? Lo que más me gusta es... Lo que me parece fascinante es... Sobre todo este hecho de observarme. O sea, primero me estoy observando. Y es algo que no se puede explicar. Porque es como un acto de amor. Por un momento me estoy atendiendo. Algo así. Yo digo, yo cuando tengo esa experiencia, digo... Esto es quererse a uno mismo. Cuando uno se mira y se atiende. Y luego cuando estás ahí con la otra persona... Pues es que es... Es un acto de amor. Es una danza. Es sentir que es uno, ¿no? Que estamos unidos. Hay sensaciones muy... Muy inexplicable está ahí también. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Cómo son tus sesiones? ¿Cómo... ¿Qué pasa cuando llega alguien a contactar contigo? Yo me lo imagino como una expedición. O sea, cuando surge esta situación... Digo, bueno, nos vamos a ir de expedición. Y nos vamos a cuidar. Pero es una expedición en la que nos vamos a cuidar. A animar, a atender. Entonces, yo me imagino que estamos ahí con unas mochilitas, con recursos, que... Yo ya voy con algo preparada, con mis cositas. ¿Y qué ocurre? Que cuando estoy ahí con la otra persona, dejo la mochilita ahí a los pies y me sitúo ahí en ese momento presente. Porque en ese momento presente es lo que me va a dar la pista. Porque yo voy como un poco preparada, ¿no? Ah, se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Porque claro, ya sé un poquito el problema que la persona me ha planteado ya por escrito, ¿no? Y es como que yo me hago unas cuantas ideas. Pero lo mágico es que cuando llegas ahí, a mí me enseña a ponerme en el instante presente y digo, Ah, nada de esto que yo pensaba, no. Es otra ruta, vamos a ir por esa otra ruta. Entonces, ahí nos vamos, ¿no? Las dos personas nos vamos ahí y nos vamos encontrando con muchas aventuras en el camino. Yo a veces lo veo así como... ¿verdad? Es una ruta como un juego, entre comillas, maravilloso. Y hay mucha visualización, hay mucha imaginación, hay mucha búsqueda de recursos y vivaritas mágicas en el camino. Yo utilizo también muchos ejercicios de PNL que también me parecen muy bonitos, muy interesantes. Y bueno, pues yo creo que es eso que va surgiendo. Ah, es esta herramienta, es esto ahora, ahora es esto, ¿no? Pues... Es muy curioso el estar ahí en ese momento presente porque va creándose ese camino. No sabes lo que va a ocurrir. Pero siempre acaba uno con una sensación muy agradable. Eso sí. Y con un cambio. Con un cambio. Has transmitido una magia casi. Ahí en esa descripción, ¿qué haces? Es... No sé. Me atrae mucho ese punto, ¿no? De decir, venga, a ver qué nos encontramos, esta aventura mágica y que vamos a descubrir cosas y nos vamos a dejar llevar por eso que tenemos dentro, ¿no? La intuición. ¿Cómo han ido cambiando las sesiones hasta llegar a esto que tienes ahora, ¿no? A confiar en esa intuición y a ir como de compañero de viaje, ¿no? ¿Cómo fueron las primeras hasta llegar ahora? Sí, porque al principio, claro, había... Había, pues, eso... Es decir, pero ¿cómo yo voy a acompañar a alguien si yo estoy como una patata? Si yo necesito que me acompañen a mí... Pero, claro, poco a poco, cuando... Como es eso, también la biodanza me da mucha información, mucha pauta, ¿no? Dicen, no, es que, a ver, el movimiento es con el otro. El movimiento completo es con el otro. Danza con el otro. Vamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, poquito a poquito las dudas también se van diluyendo. Pero, bueno, sí es verdad que al principio, sí, claro, había estas dudas, ¿no? Pero, bueno, eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando. De hecho, yo, pues, digo, ¿por dónde empiezo? Ah, y ¿por dónde empiezo, no? Porque hay muchas herramientas. ¿Por dónde empiezo? Había también todas estas dudas, ¿no? Pero, poco a poco, yo tengo la sensación de que... De que me he ido dando cuenta que había que soltar eso como entregarse a la sesión, entregarse a ese instante. Y ya, y ahí va a fluir algo. Y va a ocurrir algo. Es algo muy curioso, sí. ¿Tienes algún recuerdo así como de momentos sorprendentes en la terapia? Esto le gusta escucharlo a la gente, ¿no? Es decir, ay, pues, haces una terapia y de repente pasan cosas mágicas, ¿no? O sea, resuelve algo que tenía desde hace años y años. ¿Tienes alguna situación de ese estilo, algún recuerdo? Bueno, yo me doy cuenta. Cuando me haces tu terapia, yo digo, wow. Cuando me haces terapia y cuando vuelvo a ver la sesión, digo, madre mía, que no me estoy dando cuenta de lo que me está diciendo Paco. Y cuando la vuelvo a ver, me estoy viendo mi bloqueo y como mi ignorancia, ¿no? Como algo, esa parte ignorante que no quiere escuchar o no quiere atender. Y entonces cuando lo veo, digo, wow. El papel de víctima. Digo, pero bueno, esa niña víctima, ¿pero qué es esto? Pobrecita mía, mi niña, mi corazón. Es que ahora digo, voy a buscarme una muñequita, voy a hacer un ritual. Y atender a esa niña, ¿cómo he podido dejarla ahí en ese papel de víctima? Entonces ahí, eso ha sido muy lindo, ¿no? Darme cuenta tan claramente de que ese papel había que mirarlo y dejar que se vaya transformando, ¿no? Y atender a esa niña, ¿no? Yo creo que ese momento sí que fue muy interesante. Muy bello, ¿no? Esos son momentos de que yo siento que me quiero, que me amo. No, la típica frase, amate, ¿ya? Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace eso? Voy a la peluquería todas las semanas. Eso no es. Eso, eso, digo, es esto. Es esto el amor. A cular a mi niña. ¿No? Luego hay cosas muy lindas en el trabajo de la terapia como lo de hacer las meditaciones, que yo no sé si me salto de tema, pero... No, esa iba a ser la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto es importante la implicación de la persona que viene a ti? Que más que el paciente debería ser un actuante. ¿No? Si no se implica, si cuando, creo que ibas a comentar, que haces meditaciones y luego se las envías para que las vayan haciendo después, si no las hacen, si no se implican en ese trabajo personal ya en casa, ¿qué se pierde? A ver, la implicación es fundamental. Claro. Porque la persona es ella la que se sana. No es el terapeuta que te sana. O sea, eres tú mismo con tu implicación y tu trabajo y tu mirarte, ¿no? Yo creo que es eso. Y es verdad que hay muchas personas que a veces se acercan pensando que hay una sanación milagro en una sesión por el terapeuta. Y no es eso. Entonces, yo creo que trabajar esa creencia de que eres tú el que vas a sanarte. Eres tú el que tiene el poder de sanarte. Eso es muy lindo, ese trabajo también. Tú tienes el poder. Venga, vamos a ir a esas herramientas que nos van a ayudar. Coge tú el poder. Coge tú las riendas. Lo vamos a hacer. Y estamos yo también. Tú me estás ayudando a mí, ¿no? Estamos ahí las dos personas. Pero bueno, la implicación es es muy importante y que hagan, pues, eso, la tarea. Que a veces se proponen tareas, una o dos, para que escojan. Y bueno, pues ahí te encuentras de todo. Gente que está muy implicada y gente que cree que quiere sanar, pero yo creo que no, a nivel inconsciente, no quiere sanar. porque saca muchas beneficios para sí. Entonces, bueno, pues ahí hay todo, todas esas creencias que a veces hay que mirar, ¿no? Bueno, yo creo que si algo tiene especial tu terapia, aparte de esa aventura que nos propones, es que no eres súper creativa en las propuestas que haces para casa. Cuéntanos alguna de ellas. Bueno, yo miro, a ver, escucho a la persona, porque a veces las personas, si eso les gusta dibujar o les gusta hacer algo con sus manos, entonces parto de la idea de lo que a ellos les gusta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ah, pues, os vamos a hacer un cuadro con, ¿no? A partir de una terapia surge la idea, ¿no? Y hay, a veces, hay cosas muy interesantes que te hacen ellos. Y luego a mí lo que yo veo que me surge es hacer relajaciones, meditaciones, a partir también de lo que sale en la terapia. A veces con la palabra de anclaje, digo, pues, bueno, le voy a hacer una visualización, algo, y entonces es muy bonito, ¿no? Porque, claro, es muy personalizado. Cogiendo esa palabra, ¿no? Esas palabras. Y me doy cuenta que me encanta. Y disfruto mucho también haciéndolo. Entonces, hay un día que tú me propones, ¿por qué no haces una meditación para esa niña, la niña, la regla? Todo esto. Y salió algo también que aún ahora me emociona todavía, porque aún hay cosas ahí, ¿no? Y digo, pues, mira qué bonito esto, ¿no? Sí, sí. A mí, por lo menos, me motiva, me motiva mucho trabajar con estas meditaciones personalizadas y a veces con músicas de biodanza para cuando hay que conectar y despertar la fuerza interna o la sensualidad o la sensibilidad, pues, a veces propongo una música que yo creo que la música puede ayudar a abrir eso. Entonces, también me gusta mucho y cada vez, bueno, pues, se cuela, ¿no? Se va colando. O sea, estoy ahí también investigando, ¿no? Con todo esto. Enriqueciendo. Sí. ¿Cómo te ves dentro de cinco años, poco terapia? Cinco al futuro. Bueno, yo me veo ahí. Es que es inevitable. Es como lo que decimos. Es que es el camino. O sea, es como ese movimiento natural. O sea, llámale terapia, llámale que acompañas a la gente. Yo ya desde siempre a la gente le gustaba mucho venir a contarme cosas. Yo siempre escuché mucho, mucho, ¿no? Entonces, ah, me cuenta, me cuenta, me cuenta. O sea, que ya casi, sin darme cuenta, yo creo que ahí ya acompañaba, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que forma parte de mi manera y eso va a estar ahí. Y claro, la disfruto mucho más porque me doy cuenta, porque ya tengo pues esas herramientas. Estoy comprendiendo cómo se producen los procesos, muchos procesos. Entonces, sí que me veo ahí, ¿no? También veo que a lo mejor las herramientas se pueden simplificar. Las terapias pueden simplificarse. También es verdad. Porque yo a veces veo, por ejemplo, en biodanza, que una mirada, una simple mirada, puede hacer un granuro muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que puede ocurrir. De que ya no necesitamos el amuleto que tú también lo cuentas, ¿no? Un amuleto que ya simplemente con pensar en mi poder, ya llega el poder, ¿no? Ya lo siento. Necesito tener esa piedra que me recuerda mi poder. Sí, yo veo que se simplificará todo mucho más. Porque vamos avanzando y vamos abriendo los colores. Es más sencillo. Se produce liberación natural más sencilla. Digo que ya vas entrando en la siguiente pregunta, que es cómo ves el futuro de las terapias. Sí, pues yo creo que sí que puede pasar. Que vamos a desarrollar más esa capacidad de liberar más fácilmente y como más telepáticamente o algo así. Porque es que las capacidades que hay son tan potentes yo por eso no recuerdo que antes cuando hacía meditaciones yo pues una música, alguien que te cuenta, algo. Pero yo ahora digo yo prefiero meditar el silencio sin nada. O cuando me hacen un masaje que siempre te ponen la música digo ahora es que prefiero que no haya música. O sea, ya no necesito la música, necesito sentir mi cuerpo. O sea, es como que cada vez yo en mi experiencia necesito menos... Como menos escenografía, ¿no? Esa escenografía a veces envuelve las terapias. Pero está bien porque se necesita en momentos determinados. Hay personas que lo necesitan y luego hay momentos en que ya te das cuenta que no necesitas tanto ya. Es una reflexión muy interesante, ¿no? Porque yo creo que al final pasamos todos por ella, que es según vas avanzando vas soltando cosas. Pero en un primer momento o las tienes o tienes tus bastones para avanzar por ese camino hasta que tienes confianza o miras hacia arriba y dices ¿cómo voy a llegar yo allí, no? Claro, se necesitan esas... Esos elementos están ahí y son necesarios. Pero es verdad que de repente dices tú ¡Ah, pero si yo no necesito esto! Eso también es muy mágico. ¡Ah! No lo necesito. Creo que es extraordinario, ¿no? También es... Bueno, la última pregunta de futuro ficción. ¿Cómo ves a la humanidad en el futuro? ¿Qué nos espera? Yo creo que si estamos aquí y hablando de tantos temas como estos y hay tanta gente que está ahí y hay tantas... Tenemos como mucho mucho enredo, ¿no? Estamos ahí con todos esos programas todos esos miedos pero cuando empezamos a mirarlos y empiezan a transmutarse viene viene lo que hay detrás que yo para mí es el amor, ¿no? El amor, la paz eso está ahí y entonces si está ahí eso es posible, ¿no? Yo lo veo muy claro bueno, en sesiones se ve ya se ve mucho y en violanza se ve mucho o sea personas que están en conflicto que hay muchas cosas de repente cuando ya entras en sesión y acabas conectas con el amor conectas con él te enamoras de todo el mundo o sea te puedes enamorar de todo el mundo entonces ahí esto es posible esto es posible o sea sí es posible y podemos crear llegar a crear toda esa realidad porque somos creadores y tenemos ese poder entonces ya hay esos ejemplos ahí, ¿no? de que ¡guau! ¿qué está pasando? ¿qué ocurre en esa mirada? en ese abrazo estamos yendo más allá entonces estamos ya tocando ese cambio y cuando miramos en la naturaleza y el universo y el cielo vemos que están ahí que están llenos de vida que no tienen ningún problema que ellos nos están mostrando también que es posible ¿no? porque ellos no tienen ningún conflicto las plantas los animales están ahí y son ellos y viven y viven en plenitud y ellos también nos están dando una lesión ¿no? yo creo que sí claro que sí si lo estamos tocando a ratitos pero sí, sí habrá gente que lo está tocando muy a menudo pues muchísimas gracias Nati ha sido un placer conversar contigo gracias por esa energía que transmitas por esa ilusión como ese nuevo despertar y pues para todos los que nos estéis viendo en la web libertadeemocional.es encontraréis la página de Nati donde os podéis poner en contacto con ella para recibir sesiones de esta maravillosa terapeuta y pues tenéis toda la información también de la web y otras actividades y cursos por si os resultan interesantes pues nada Nati tienes la palabra para despedirte uy la palabra para despedirme mirar ahora estaba pensando quizás esta frase que a veces me gusta a mí que me sale y dice venga vamos vamos nos miramos ahí vamos ahí a mirar y cuando me quedo ahí eso es el primer paso de amor el mirarse mirarse es el primer paso de enamorarse a uno mismo yo creo que esa frase me gusta mucho y venga vamos ahí que vale la pena y muchas gracias Paco por esta oportunidad un verdadero placer pues a todos vosotros ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo un abrazo 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 Gracias por ver el video.